Sí, no, no, sí lo sé, sí lo sé, sí te lo estoy diciendo, que me lo he jugado varias veces Más, a pesar de mis éxitos, su majestad ha estimado conveniente destituirme y enviarme a Inglaterra Brillante, valiente e imbécil Así que hurra, hurra por los mojigatos innobles Había otro No, vale No tengo ni la más mínima idea, ni tampoco quiero tenerla Nos separamos hace casi cinco años y desde entonces nuestras respectivas vidas han ido a mejor Perdone mi curiosidad, señor Quizás sea más franco luego, cuando haya perdido la poca razón que me queda No converse con Dandy Price Hola Por favor, Dios, déjame volver a bajar Una vez fuiste un corsario, ¿por qué careces de respeto hacia los marineros que solo tratan de sobrevivir en este mundo? Jamás podrías comprender mis motivaciones, cretino ¿Tú que has pasado toda tu vida desmantelando todo aquello que hace que nuestra civilización brille? Las comprendo perfectamente He visto el observatorio Y conozco su poder ¿Usarías ese dispositivo para espiar, chantajear y sabotear? Sí Y sería por una causa más noble Para garantizar la justicia Sofocar las mentiras y buscar la verdad No hay hombre en la tierra que precise ese poder Pero dejas que ese bandido de Roberts lo utilice No Voy a recuperarlo Y si me dices dónde está Detendré a ese hombre Aquí Junto al filo de una hoja por fin encuentro en ti a un amigo Príncipe Maldito loco Nuestras fuentes indican Que en príncipe Por favor, Dios No 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 de repente aparece el tío, esta vez no fui yo vale ahora estamos a medio camino, vamos a... príncipe, que es aquí y no te voy a engañar, cuando dijeron que a lo mejor estaban haciendo un remaster o lo que sea del 4 no te voy a engañar, lo primero que en mi mente pensó yo dije... seguramente si sale, no me lo jude un remake pues seguramente no me lo jude, es que de todos no sé que tiene, es que no sé que tiene el 4 tío, pero... no me... no... a menos que cambien un poco algunos... algunas cosas, o le pongan un poco más de... yo qué sé algo uno de los más vendidos, claro, eso sí yo de hecho con unos amigos, sabes lo que pensé en su momento, dije una de las cosas que... que podrían haber hecho perfectamente es un remake de... de la trilogía... de la trilogía de Geoditore pero en un solo juego porque Geoditore es uno de los personajes más queridos y en verdad si quieres hacer una de... no sé... yo siempre pensé en... que todo iba a terminar así en... concebir de repente un... un juego y que fuese... y que fuese... el juego el... Assassin's Creed ¿sabes? siempre pensé eso, dije... es lo más coherente que de repente digan... oye, y si hacemos... la saga de Desmond Miles luego la saga de... no tiene nombre, pero... es el mismo personaje en primera persona en la... en el mundo real y la saga de... de... joder, siempre se me olvida el nombre de... de la pobre chica, macho eh... Origins Odyssey Valhalla Leila, gracias es que siempre se me olvida su nombre Leila, un personaje... que me acuerdo cuando estuvo el Origins y el Odyssey recibió... tollinas por todos los sitios... pero... por todos los sitios oye, es que quiere... quiere sustituir a Desmond y en plan... gente que... Desmond murió hace mucho no quiere sustituir a Desmond, porque Desmond ya no existe lo siento... siento tener que ser yo el que lo diga pero Desmond murió hace muchos años sé que duele yo la saga americana la llamo... la saga de los Kenway esta teoría... que no es teoría porque es... llevas a... a... en el 3 llevas a Connor Kenway en el 4 llevas a Edward Kenway y en el Roach no llevas a ningún Kenway pero todo es... toda la historia pertenece... a los Kenway porque uno de los... personajes es Ken... algún Kenway así que para... para mi es la saga Kenway del 3 hasta el Roach del 3 hasta el Roach de hecho lo... 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 lo más correcto sería jugar eh... el 4, el Roach y el 3 para llevar a Edward Kenway finalizar... en el Roach tendrías... a... a el hijo y después tendrías al hijo del hijo y ahí... todo termina uniéndose solo tío... eso que era solo mola tío... eh... aquí queda uno con vida ¿quién ha sido? fue una nave grande la Royal Fortune Robert... no tuvo clemencia no dijo nada mmm... si y no eh... si y no... es que quizá en... en el Roach ya es un mandamas hola de nuevo a Edward yo creo que eso... quemaría... que... si ya... si ya con el Roach la gente estaba súper ardida con... es que nos llevamos un asesino llevamos un templario porque... imagínate si al que llevas... no es un simple templario ¿sabes? a ver... en verdad estaría a tiempo eh... de que pasase eso... casi... eso... en verdad... ya sabes que esta gente en verdad... realmente... dice... ... así... ¡sabes! No sé, coño, desde el Origins aprendimos que esta gente está haciendo, sin más. De hecho es gracioso porque esto lo hablé también con unos amigos míos que nos encanta la historia. ¡No, no! ¡Es que hacer un cómic es más barato! O sea, ahí sí que les puedo entender. Hacer un cómic es más barato. O sea, si tuviesen dinero infinito y no estuviesen prácticamente en quiebra, hazme caso que seguramente lo harían. Pero no llevan muchos años... No están en sus mejores años, que digamos. Y ahora, ¿quién me persigue, eh? Un espectro que pretende asustarme, eh? O los despojos de un hombre que envié al infierno. Lo que sí que se echó un poco en falta... Es el sigilo que podías tener, tío. O al menos yo lo he hecho en falta. El poder entrar en un campamento y destrozarlo sin generar casi ruido. No, no. Toma tu culo. Vale. Pero yo creo que es... Coño. O sea, yo tengo fe. Yo tengo fe. Porque nos traerán cosas guays. No sé cómo. Y no sé cuándo. Pero hice. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Paparad! ¡Fuego! 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 ¡Estamos listos! ¡Fuego! Ahí ya me has pillado. Es que yo nunca he sido de Star Wars. ¡Fuego! 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 ¡Nos han dado! Repito, es que nunca he sido de Star Wars. En plan... ¡Fuego! Lo hace... ¡Fuego! Lo hace... ¡A todos por culo! Los han hundido Los han hundido Hola, ¿te vas a jugar todos los hundidos hasta el Mirage? Sí Es de hecho lo que vamos a hacer No, lleva un artefacto que necesitamos coger Tendré que abordarlo yo mismo Vale Vale, no se va a acercar Dios mío, Kenway ¿Cómo no van a impresionarme las atenciones que me prestas? Que el mejor de los dos cante alabanzas del otro ¿A qué te refieres con lo de felicitaciones por los cuatro? Y frente a ti, Edward Has encontrado la paz que buscabas Yo no aspiro a tanto ¿Qué es la paz sino un periodo de confusión entre dos guerras? Entonces eres un estoico No 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 No